Estamos promoviendo como siempre la igualdad y la diversidad entre los cuerpos de todas las personas y por eso contamos con una amplia variedad de talles desde el talle S hasta, bueno XS incorporamos hasta el 5XL en lo que es remeras y demás y pantalones hasta el talle 60. Trabajamos mucho para ir incorporando a poco más amplitud, detalles y lo que hicimos ahora fue agregar nuevos estilos porque antes era todo urbano y ahora tenemos lo que es también ropa para todo andar, para salir de noche o para sastrería también. Lo que es de la parte de abajo, en la planta baja, está todo lo que es sastrería, ropa para salir de noche o para más básicas así, por así decirlo, algo generalizado. Claro, algo más sencillo, para andar todos los días. Bueno, eso, exactamente. Y la parte de arriba, el primer piso, está todo lo que es urbano, más remerones, remeras, estampadas, lo que es cargos, pantalones y todas esas cosas más. Un poco más colorido, más callejero. Más desestructurado, vamos a decirlo así. También hay calzados que pueden encontrar más lo urbano de eso y después también contamos con probadores amplios también para que uno se pueda probar cómodamente. El local es bastante amplio, así que uno puede movilizarse tranquilo. Hay espejos para verse. También contamos con una sección de accesorios para complementar los outfits. Y bueno, nosotros, yo más que nada me encanta asesorar a las personas que vienen. O sea, que vengan y se vayan contentos, con una experiencia de la visita en el local que sea agradable y se sientan cómodos. Más que nada, todo tipo de personas que vengan. Estamos acá en pleno centro, Santiago del Estero 164 de Resistencia Chaco. Y les dejo las redes sociales por si quieren visitarnos también a través de ahí. Tenemos página web que es www.vadgaltienda.com Después nuestro WhatsApp, también atendemos por ahí, 3624-108820. Y después también está el Instagram y Facebook que es vadgal.resistencia abreviado. Gracias. 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 Gracias.